No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas ¡Hey! Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Nunca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando ¡Hey! Tu negra Te creerá ¿Te creerá? No llores más Me lo tuve entre las fuerzas de la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Me voy, me voy con... Yo di vuelta primero Mi silla se atoró, mi silla se atoró Si, si te vienes conmigo, te voy a poner ya un hombre artístico como Blajosa Y te voy a hacer un artista bien perruchis Me voy con el coach fantasma de aquí Los amo, los amo Bravísimo, bravísimo Qué power tiene esa mujer Tiene un power cantando esta mujer Impresionante Oye, pero te voy a decir una cosa Qué cañón cantar enfrente de Ricardo Montaner Ah, sí O sea, ahora entiendo a los concursantes Sí, por eso se han tocado con Nodali y contigo Bueno, no sé, pero es que... A ver, yo nunca te lo había dicho Pero obviamente yo escuché todas tus canciones Me las sabía absolutamente todas Eres un ícono mundial Ícono Totalmente Qué bella eres ¿Por qué dice eso? Porque es la verdad Y porque tienes una voz y una bendición que Dios te dio Amén, amén, amén Y eres inspiración para mucha gente Y lo ha sido para mí, lo seguir haciendo Ay, mi amor, gracias Y cantar enfrente de ti Claro, de todos, de todos Pero tienen que entender que un peso Como el nombre de Ricardo Montaner es Está cañón Claro No, pero no Si este es tu momento ¿Cómo vas a hablar de mí? Es justo en el momento De tu canción Que es tan Expresiva Estoy diciendo cómo me sentí Sí me puse nerviosa Seriedad Sí Te lo juro que sí Y yo no juro en vano Pero estoy nerviosa Porque si estamos todo el tiempo hablando Y todo Bueno, una cosa es hablar Y otra cosa es cantar enfrente de ti Bueno, pues yo te agradezco Pero Pues lo hiciste maravilloso Entonces Lo hizo increíble Yo no te vi los nervios Y además ¿Cómo caminas? Cuando es profesional Cuando es profesional Fue perfecta presentación Fue perfecta Perfecta Los quiero 10 puntos Y me da mucho gusto Poder conocerlos Y tener esta amistad Que estoy segura Que va a seguir de aquí en adelante Los tres Muy bien Muchas gracias corazón Qué bello Qué bello Qué bello